¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa de política de la Televisión Abierta de Córdoba. Hoy vamos a tener dos debates. En primer término, nos visita el diputado nacional Diego Mestre y también el presidente de APIMES a nivel nacional, Eduardo Fernández. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la ley de abastecimiento. Hay distintas opiniones respecto de esta cuestión, hay incluso algunas estrategias judiciales para tratar de impedir que se aplique las modificaciones que se hicieron a esta ley que data de 1974. Pero también hay declaraciones fuertes, por ejemplo, como la que hizo Echever el fin de semana, el presidente de la sociedad rural. Dijo que la ley de abastecimiento actual es peor que la 125 en términos políticos para nuestro país. Así que vamos a debatir aquí con Diego Mestre, que votó en contra de la ley de abastecimiento, y también con Eduardo Fernández, que representa a las pymes y que además estuvo en el Congreso, estuvo en el debate, tienen opiniones diferentes. Vamos a charlar un poquito para tratar de entender mejor cuáles son los puntos encontrados que hay respecto de esta ley que ha generado mucha polémica. En el segundo bloque va a estar aquí el legislador de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Lodoredo, y también va a estar Sergio Buso, por parte de Unión por Córdoba. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la creación de las agencias, políticas, pero fundamentalmente de su desarrollo, porque se crearon ya hace mucho tiempo. Cuando De la Sota asumió, habló de reducir los costos de la política, hace ya más de una década, y entonces generó estas agencias que, vamos a debatirlo en un ratito nada más, con algunos datos precisos, pero que no han logrado reducir los costos de la política, sino todo lo contrario, y han generado, por ejemplo, polémicas que tienen que ver con la falta de control que tiene la oposición, y que tenemos todos en líneas generales, respecto de los fondos concretos de esta agencia, de estas agencias que son varias, y que tienen fondos que administran de manera bastante discrecional. Bueno, de esto vamos a hablar, y además va a visitarnos en el último bloque el hijo del exgobernador Obregón Cano, Ricardo Obregón Cano, va a estar aquí charlando con Jorge Basalo. Además tenemos invitados que vienen, como siempre, de la mano de Julia Bullatti. Juli, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo andas, Cristian? Bien, muy bien. ¿Cómo andan las redes? Últimamente funcionan muy bien. Si nos acompañan siempre en arroba Zona Política TV, en este caso hoy nos va a estar acompañando el politólogo Juan Manuel Reinares, también Karina Tomatis, ella es licenciada en Economía, y también Marcelo Capelo, presidente de IERAL, de la Fundación Mediterránea. Los invitamos también, además de Twitter, nos encuentran en Facebook, en nuestra página Zona Política TV, así que también pueden dejar sus mensajes y opinar sobre todo lo que se debate esta noche en vivo. Bárbaro, opinar y nosotros nos metemos con un breve informe que preparó Federico Rizzo junto a Martín Reinaldi. Algunas opiniones sobre la ley de abastecimiento, y después venimos y los charlamos aquí con Diego Mestre y con Eduardo Fernández. Estamos en contra, en general, fundamentalmente de la ley de abastecimiento. Nos preocupa mucho, en lo particular yo creo que es una ley peligrosa. Están avasallando en algún punto los derechos de algunas personas. La vieja ley de abastecimiento, en nuestro criterio, es absolutamente inconstitucional. Y, por otro lado, creo que las otras dos leyes que aprobaban en el observatorio es absolutamente inocuo. La Argentina, si quiere decir un país serio, lo que tiene que tener de defensa de la competencia. Era el momento de llevar adelante una ley de abastecimiento. Yo no veo desabastecimiento en los super, yo no veo desabastecimiento en las almacenes de barrio. Sí veo que el desabastecimiento está en el bolsillo de los trabajadores. Nosotros tenemos sólidas convicciones de que los tres instrumentos que hoy estamos aprobando, van a ser instrumentos válidos para que, fundamentalmente, los consumidores, los usuarios, el conjunto de los argentinos, no quede preso del actuar monopólico en el mercado dominante, fundamentalmente en la variable de los precios. Es una herramienta que va a traer consecuencias negativas en la producción. Acá se perfeccionó lo que el gobierno viene haciendo de hecho en los últimos 10, 11 años, interviniendo en los mercados, poniendo precios máximos, precios mínimos, prohibiciones de importar, prohibiciones de exportar, que ha traído aparejado el estancamiento o la reducción de la producción. Se está dando un paso más para ir a Venezuela. Esto es, esto significa el expropiese de Chávez. Muy bien, una especie de informe introductorio, muchas opiniones. Ya tiene varios días la ley de abastecimiento, pero sigue generando rispidez. Por eso están aquí con nosotros el diputado nacional, Diego Mestre. Muchas gracias, Mestre, por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y Eduardo Fernández, el presidente de APIMES. Muchas gracias también, Fernández, por estar aquí. Bueno, vimos ahí un mix de opiniones. ¿Por qué votó en contra? Bueno, básicamente porque vemos que esta ley va a seguir el mismo camino de la más llamada ley de democratización de la justicia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional. Y en este caso la va a declarar inconstitucional porque claramente va en contra del artículo 1 de la Constitución Nacional, del artículo 14, del artículo 17, del artículo 18, del artículo 28 y del artículo 76 de la Constitución Nacional. Es decir, nosotros creemos que darle estos poderes discrecionales al secretario de Comercio para que él pueda controlar el stock, las ventas, para que pueda involucrarse en el proceso de comercialización y en el proceso de fabricación, creemos que no va a ser bueno para la Argentina. En definitiva, tampoco en términos económicos creemos que sea bueno porque casualmente no va a generar riqueza, sino que este tipo de medidas lo que hace es ahuyentar a los inversores. Nosotros, la Argentina está pasando por un momento muy complicado, un momento de inflación que está llegando casi al 40%, un momento de recesión, un momento de pérdida de empleo, estamos llegando en el caso de la industria automotriz a casi 20.000 suspensiones y despidos y casualmente lo que necesitamos es generar riqueza y generar fuentes laborales. Creemos que de esta manera, con este tipo de leyes, evidentemente que estamos dando señales de Argentina hacia el mundo que no son positivas. Fernández, usted estuvo allí en Buenos Aires, estuvo un par de días, participó de las comisiones, del tratamiento. ¿Usted piensa que es positiva esta ley? Sí, hay que decir que las pequeñas y medianas empresas venimos recurriendo a la Secretaría de Comercio, a los órganos de aplicación de la Ley de Lealtad Comercial hace tiempo, ante cada crisis, ante cada actitud especulativa. Argentina no tiene una economía de mercado perfecta, ni mucho menos competitiva. Nosotros tenemos una economía altísimamente concentrada. Cuando recordamos los productores de los principales insumos difundidos, vemos que hay uno, dos o tres firmas por rubro. Yo siempre recuerdo, digo porque quizás me tocó a mí como empresario vinculado al uso de la harina, en noviembre del año pasado, cuando hicieron faltar el trigo y hubo una amenaza de aplicación de la vieja ley y apareció el trigo, lo llegamos a pagar hasta 480 pesos y está saliendo 180 pesos la bolsa. Entonces esos sectores concentrados de la economía hizo que en ese momento pararan algunas fábricas de pastas, algunas panaderías. Luego cuando hubo en enero la devaluación, los sectores concentrados impusieron a través de las facturas o no entregaban mercadería o la ponían en dólares, un dólar futuro que ellos esperaban que fuera 12 pesos. Y también paralizaron muchas industrias por casi una semana. Es decir, que ahí no hubo intervención del Estado y hubo intervención de los sectores concentrados de la economía. Entonces la regulación del Estado, cuando uno escucha esos argumentos, existe en todos los lugares del mundo. Si no regula el Estado, regula un mercado. Y este mercado es altísimamente imperfecto y muy concentrado en la Argentina. Si no estamos viviendo y hablando de fantasías, cuando entran a hablar de chavización, por ejemplo, en realidad es desconocimiento de la ley. Nosotros hemos pedido y esta ley deja afuera a las pequeñas y medianas empresas específicamente. Se produjeron modificaciones atendiendo a muchas de las propuestas nuestras y también de la oposición en el Senado. Esta ley justamente es mucho menos imperfecta que la vieja ley de abastecimiento, que algunos diputados que hoy votaron en contra de esta ley, la ratificaron cuando ratificaron el digesto. Tuvo 40 años y nadie pensó en la constitucionalidad de esta ley. No hay ningún fallo, ni de primera instancia, ni de ninguna instancia contra la constitucionalidad. Porque no se aplicó a la ley. Eso no es cierto. Se ha aplicado. Se ha aplicado, por ejemplo, lo del medicamento. Está bien. Se aplicó la ley y se firmó un acta. Si me permite un segundo, yo quiero decirle lo siguiente. Que retrotrajeron el 3%, la última aplicación firmada por acta. Yo lo escucho y lo escuché. Yo lo que quiero decirle es lo siguiente. Si el argumento es las posiciones dominantes del mercado de algunas empresas, yo le quiero recordar a usted y a la audiencia que está la ley de defensa de la competencia, la ley 25.156 y la ley anti-dumping, que están vigentes y que este gobierno nacional en 11 años no lo aplicó nunca. Jamás. La ley de defensa de la competencia prevé casualmente este tipo de hechos que está describiendo Eduardo. Con lo cual, la ley de abastecimiento es absolutamente innecesaria y aparte, como ya dije, y expliqué, inconstitucional y en términos económicos no va a producir ningún beneficio para la Argentina. Lo que le quiero decir es que esta ley, la 25.156 del año 99, en su momento, en el año 2000 y el 2001, sí se aplicó y se aplicó para los cárteles de cemento, por ejemplo. ¿Cuándo pagaron la multa? Sí la pagaron porque... ¿Cuándo? Ya le voy a decir. ¿Loma Negra están hablando del caso? Por supuesto, Loma Negra. Sí, sí, en 2005 la confirmó la Corte. Hasta la Corte Suprema de Justicia. La confirmó la Corte, claro, porque cuando se aplica la ley, usted lo sabe, déjeme que termine de... Para hablar, entonces después usted va a poder hablar usted. Esa ley se aplicó perfectamente. Las empresas que supuestamente estaban perjudicadas por la aplicación de esa ley recurrieron a la justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación la confirmó, con lo cual se pagaron. Lo que estoy diciendo es que es absolutamente innecesaria esta ley. Lo que están buscando, en definitiva, es distraer a la opinión pública de la verdadera situación de la Argentina que está sufriendo en la economía. Lo que ya le dije, inflación, recesión, despidos y, por supuesto, falta de inversión. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina y eso es lo que nosotros hemos planteado en el Congreso de la Nación. Lo Manera no pagó todavía. Me parece que sí. No, ahí está pagando en cuota. Pero lo confirmó la Corte. Pero lo confirmó la Corte Suprema. Lo que está diciendo el diputado acá es una... Una cosa es la legalidad y otra cosa es la inconstitucionalidad. Es una barbaridad porque la verdad es que ver en el contexto de la crisis mundial, lo que está viviendo en el país y no instrumentar o no dar al Estado una herramienta de regulación mucho más perfecta de la que existía. Además, se trataron tres leyes. La verdad que... Ya la tienen, señor. No, no es así porque está viendo que las grandes empresas... ¿Cómo lo digo? Los hiper... Que ya la tiene, señor. Los hiper y supermercados. Ya la tienen. Ustedes no votaron tampoco que paguen primero y respeten. Esta discreción. ¿Y a quién se la va a dar? Se la da la Cámara Argentina norteamericana porque acaba de repetir argumentos... No, no, yo en el pleno de comisiones exactamente lo mismo. En el pleno de comisiones no nos dejaron hablar, Eduardo. No, no, pero... Usted no es diputado. Yo estuve sentado en la comisión y no nos dejaron hablar. La Cámara Argentina norteamericana... Lo que hace el kirchnerismo desde que se inició las sesiones de este año, en 11 sesiones, 10 fueron sesiones especiales. Es decir que no se tratan proyectos sobre tablas, solamente se tratan sesiones especiales. Y las sesiones especiales vienen proyectos del Poder Ejecutivo. Entonces, imagínense que la única posibilidad que tenemos de la oposición es hablar y ni siquiera nos dan la posibilidad de hablar. Entonces, así es muy difícil que podamos debatir. Esto yo creo que es muy grave en esta Argentina. Yo le recordaría a la gobernación de su papá cómo se trataban los proyectos. Lo que estamos hablando de la Argentina de hoy, si quiere que hablemos de historia, venimos otro día y hablamos de historia. Lo que estamos hablando de la Argentina de hoy, y esto pasó también con la ley de Pago Soberano. Pasó exactamente lo mismo. Ustedes están haciendo una mezcla para no discutir la ley. Bueno, ¿me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? Claro, porque es muy difícil así si nos invitan y hablamos ahora encima. Usted me metió el kirchnerismo, me metió un montón de cosas al medio. Y claro, si está gobernando el kirchnerismo. Pero escúcheme una cosa, estamos tratando leyes que defienden al consumidor y a la pequeña y mediana empresa. Y ustedes compraron todos los argumentos. El de Echeverri, que dice que todo está mal. Entonces, si quiere hacer un discurso político, ya vienen las elecciones enseguida. La verdad es que me parece que ustedes entran, incluso ni las han leído, las leyes. Me ha tocado hablar con diputados. No es mi caso. Con cámaras. No es mi caso. Con asesores, donde no habían leído las leyes. Entonces yo le explicaba, a ver, a qué pequeña y mediana empresa le piden que a ver los causales de aplicación. A ver, yo le voy a hacer una pregunta, a ver si usted le ha leído. No me decígueme, no me decígueme de trabajo. Le voy a hacer una pregunta, a ver si usted le ha leído. Cuando dice ganancia abusiva, ¿qué se refiere la ley con ganancia abusiva? Yo le digo que tiene que ganancia abusiva o lo que tiene es reduologically. En su banco. ¿No le digo que tiene que ganancia abusiva muy?